Con ciudadanas y con ciudadanos, en esta histórica jornada, a continuación, las palabras de una mujer que honra a sus congéneres, que desde el tiempo de la independencia han hecho la historia y sigue haciendo la historia esta nueva generación brillante y valerosa mujeres de la patria paraguaya. Diputada Nacional, doctora Cristina Villalba de Aventes. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva Canindeyu! ¡Viva! Muy buenas noches, amigos, amigas, jóvenes de mi patria, jóvenes de Canindeyu, mamá, papá, que hoy vienen en familia a manifestarse pacíficamente. Permítanme, en primer lugar, agradecerle a Dios Todopoderoso, agradecerle a mi ángel porque estoy aquí, decirle a ustedes que nos permitan, en compañía de estos jóvenes que acababan de subirse, invitarle, invitarle de nuevo aquí. Me encanta escucharle a ese joven porque él vino convencido esta noche, él vino convencido a acompañarle a sus pares. pero quiero acompañado de ellos. Acompañado de ellos, les pido a todos y a cada uno dar un minuto, un momento de silencio recordándonos de Rodrigo. Hoy Rodrigo no está en su casa. Hay una madre que está encerrada, hay una madre que está arrastrada. por eso quiero prestarle un homenaje desde el corazón de esta ciudad histórica, desde Curuguate. Quiero prestarle un homenaje a Rodrigo. Muchos de los jóvenes, gracias. Muchos de los jóvenes en nuestro país tienen muchos anhelos. muchos de los jóvenes hoy ya no es el futuro, sino es el presente. Hoy los jóvenes manejan mucho más que nosotros las redes sociales. hoy ya no se mienten. Hoy ya no se oculta absolutamente nada. Por eso les felicito a la familia, al papá y a la mamá que les trajo a su hijo y a su hija, porque aquí no vinimos a atropellar, aquí no vinimos a quemar una institución histórica donde cede la democracia paraguaya. Hoy venimos aquí como paraguayos y paraguayas y me siento agradecida con Dios y con cada uno de ustedes por permitirme ser diputada de la nación. Porque si desde el primer momento estoy convencida y esto me hace mucho más fuerte y estoy mucho más, mucho más insuflada. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que dice denme la oportunidad a través del referéndum a que me vaya yo, a que me vaya yo como joven, con mi mamá, con mi papá a decidir los destinos de la patria. Nosotros los 80 diputados, los 80 diputados, lo vamos a decidir por ustedes. Ustedes son los que van a participar en ese referéndum y ustedes van a ir a votar por el sí o por el no. Pero con esta participación me da la seguridad que va a ser por el sí. yo le agradezco a Dios por permitirme ser parte de esta historia paraguaya. No soy violadora de la constitución si quiero si quiero que mis hijos hoy accedan a la universidad. Si hoy más de 500, 700 maestros y maestras están en las mejores universidades del mundo especializándose. Hoy no soy, no tengo absolutamente ni un recelo porque hoy en mi patria hay caminos. Hoy hay mujeres, familias que están durmiendo bajo un techo digno. Hoy hay familias que no pudieron hacerle estudiar a sus hijos. Hoy están en las universidades a través de las miles y miles de becas que se dan en la república del Paraguay. Hoy estoy convencida ¿por qué? Porque hay un presidente de la república del Paraguay que se llama Horacio Cartes y Horacio Cartes con su templanza con su sabiduría él nos dice y él le dice a la patria déjenme trabajar. Muchos dicen el país está parado el país no está parado o acaso cuando uno va solamente a Villa Gatimí no ve cómo los hombres están trabajando construyendo en obras hoy acaso no está aquí un montón de gente de Corpus Christi que vinieron sin sin tener dificultad de las rutas porque hoy pueden llegar fácilmente y yo paraguaya yo mamá yo papá tengo que conversar con mis hijos yo tengo que conversar en familia y decirle que no porque se vote en la cámara de senadores o en la cámara de diputados está dicho la última palabra más que nunca el paraguayo y la paraguaya tiene la oportunidad de ir a elegir y eso es lo que estamos buscando y por eso les digo y les felicito porque hoy venimos en paz venimos con nuestra camiseta blanca a decirle a la república y al mundo entero no queremos un paraguay donde haya odio no queremos un paraguay donde haya maldad no queremos un paraguay dividido si queremos si queremos un país donde Juan Pedro Juana vaya a decidir eso es lo que queremos permítanme amigos y amigas decirle desde aquí desde Curuatu desde esta ciudad histórica aquí venimos los actores políticos de este departamento venimos aquí el gobernador don Alfonso Norio viene el intendente de la comunidad de Curuatu todos los intendentes de la región los presidentes excepcionales convencionales pero no estamos solos estamos acompañados por ustedes ¿por qué? porque somos convencidos de que en esta república tenemos que como ciudadanas y como ciudadanos seguir optando por lo mejor de aquí vamos a salir vamos a caminar la avenida aquí vamos a salir y vamos a caminar por esta ciudad histórica y vamos a mostrarle a la gente que nosotros estamos manifestándonos pacíficamente ¿por qué? porque estamos convencidos de este momento histórico que estamos viviendo por eso les invito lleven en su familia la paz lleven en su trabajo la paz lleven en sus hogares y en cada rincón de este departamento porque yo a nombre de ustedes voy a votar por el sí en el parlamento nacional yo voy a votar por el sí porque quiero quiero que en cada corazón palpite empalpítese sentirse orgulloso por el Paraguay que hoy vive por eso les invito a mis amigos y mis amigas vamos a escuchar un poquito de esa música y quiero que alcen sus carteles y muestren a la república del Paraguay de que aquí están los paraguayos y paraguayas que quieren el bien de su país de su departamento muchas gracias por venir esta noche que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y decirles a ustedes que les quiero mucho desde el fondo de mi corazón y decirles a ustedes que no están equivocados por venir esta noche entonces le invito a que alcen alcen esas banderas alcen eso que trajeron porque es el símbolo de nuestra verdadera expresión muchas gracias Canindeyu muchas gracias familia de Canindeyu ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva Canindeyu! ¡Viva! muchas gracias vamos a acompañar con las palmas esta polca Xococuequera y Botel que en sus líneas describe el sentimiento genuino de esta comunidad en este rincón en el noreste más feliz del Paraguay donde decimos ¡Sí! y que la gente decida ¡Vamos a acompañar con las palmas! la comitiva de Nueva Esperanza ¿dónde está? la comitiva de Curu Guatí comitiva de Salto del Guairá comitiva de Francisco Caballero Álvarez Villa de Catimí Maracaná de Salto del Guairá y a Cicayín y todo el departamento de Canindeyu presente Nueva Esperanza presente apoya que la gente decida muchas gracias señoras y señores es importante destacar y aquí creo que las autoridades que se constituyen en este palco van a estar de acuerdo porque en esta multitudinaria presencia de públicos donde decíamos al inicio donde no solamente estamos los colorados sino también están gente de otras direcciones políticas pero con el claro consentimiento y convencimiento de que la enmienda constitucional es una herramienta valerosa para seguir forjando progreso y desarrollo en la República del Paraguay y como dijo el presidente de la seccional colorada de Nueva Esperanza Jaihuapovea Tokushipa si señor por eso estamos en esta noche quiero saludar a la comitiva juvenil del grupo Frente Huazú que también se integra en esta noche los aplausos señores aquí decíamos que no es un acto político es un acto puramente cívico y ciudadano donde venimos a ejercer nuestra nuestro derecho como ciudadanos y como ciudadanas es por eso y por la característica de las cosas como se dieron esta noche y eso es señal de un fortalecimiento cívico muy importante que el departamento de Canindeyú aquí desde esta roja tierra desde el noreste más feliz de la República del Paraguay queremos enviar este mensaje al resto de la República porque así se porta porque así se manifiesta la gente que de verdad ejerce su derecho de ciudadana y de ciudadano por eso pido un fuerte y caluroso aplauso para todos y cada uno de ustedes que con esta conducta impecable de ciudadanas y de ciudadanos han hecho de esta noche una verdadera fiesta de la democracia y una fiesta ciudadana señoras y señores para cerrar este acto a continuación quiero anunciar las palabras del gobernador del decimocuarto departamento de Canindeyú licenciado Alfonso Noria Duarte Alfonso Noria Duarte Alfonso Noria Duarte Viva el Paraguay Viva Canindeyú Viva Muy buenas noches para cada uno de ustedes señora diputada de la nación doctora Cristina saludarle a los 10 intendentes municipales de nuestro querido departamento y en la persona de cada uno de ustedes saludarle a los concejales municipales a los 13 presidentes excepcionales que están presentes hoy esta noche saludarle a los amigos y líderes de otro partido político que nos están acompañando esta noche mi saludo para cada uno de ustedes a los jóvenes de mi querido departamento en nombre de cada uno de ustedes mi saludo para todos agradezco a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo esta maravillosa noche manifestándonos democráticamente y con mucho respeto para que podamos de esa manera demostrar el sueño que nosotros tenemos el sueño de cada ciudadano voy recorriendo en uno de los barrios me preguntó una señora y me dijo gobernador coaico la diputada votar a moya oicotama las reelecciones en síntesis y ni importante ni andes copia jarepe ni y mea ya está en diferentes barrios de curuatí de todo el departamento es importante que nosotros sepamos lo que está pasando en el paraguay y hoy estoy viendo a muchos representantes de la prensa les agradezco por su presencia porque ustedes son los que van a influenciar para que se pueda también comentar lo que se está haciendo esta noche y muchas veces depende de los medios para que se puedan comentar bien o mal las cosas muchas veces se llevan por el camino que a uno le gusta pero muchas veces es importante que el pueblo sepa la realidad nada más que el parlamento nacional los senadores los diputados de la nación van a ser van a votar para que se habilite y que el pueblo se vaya a votar si se va a cambiar la constitución o no no son ellos los que van a cambiar ellos van a habilitar que nosotros nos vayamos a votar un día y se va a fijar la fecha en donde el pueblo paraguayo se va a ir a decidir por el sí o por el no solamente eso se va a hacer por eso mi querida diputada yo te agradezco por compartir con nosotros esta noche y te damos nuestro apoyo incondicional para que ustedes nos habiliten y el pueblo del Paraguay y de nuestro querido Garinayú decida democráticamente en ese día que se nos va a fijar la fecha que nos vayamos ese día cuando se fija la fecha que nos vayamos a votar yo creo que es el medio más democrático que se pueda decidir es la enmienda porque el río y soñamos como paraguayo y muchas veces hablamos y porque es tan injusto de que nosotros los paraguayos somos el único país de América del Sur que no tenemos la reelección y todos los países tienen tienen Brasil Argentina Bolivia todos los países de América del Sur todos los países de América del Sur tienen la reelección y porque nosotros en Paraguay no vamos a tener porque tuvimos una dictadura hace años nosotros no podemos pagar la culpa de eso porque hace 30 años atrás se hizo la última reforma de la constitución bueno nosotros somos paraguayos la constitución es nuestra y los paraguayos tenemos el derecho de cambiar nuestra constitución ¿por qué no vamos a tener el derecho de cambiar? si creemos si creemos de que vamos a mejorar el país cambiando la constitución pues tenemos todo el derecho por eso Cristina le damos el apoyo como diputada a nuestro amigo diputado Morel estuvimos hablando con él él nos va a apoyar para votar también por el sí para que el pueblo decía en su momento para votar y quiero agradecerle a cada uno de ustedes por venir aquí esta noche porque aquí como muchos están diciendo por los medios algunos medios que no nos quieren y que quieren llevar agua a su molino y yo le voy a ser sincero aquí algunos políticos y algunos sectores políticos no quieren ¿por qué no quieren? porque Efraín Alegre quiere ser presidente de la república y nuestro amigo Mario Ado Benítez quiere ser presidente de la república si tenemos la reelección no van a tener la oportunidad de ser porque hay un adversario que es más fuerte y que el pueblo le apoya eso es tienen miedo el pueblo decidía más a la Ibotovea 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 entonces por eso les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí esta noche compartiendo a cada uno de los líderes políticos que nos acompañan a todos los líderes a cada intendente municipal que están con su comitiva desde diferentes municipios desde Itanará hasta Salto del Guairá que están viniendo para que podamos de esa manera aquí reunirnos y analizar juntos y decir lo que sentimos le agradezco a cada uno de ustedes de aquí queremos hacer un pequeño recorrido con cada uno yendo al centro de la ciudad de Curuatú sobre la avenida principal una recorrida y nos damos la vuelta y volvemos aquí y después para que podamos retornar cada uno de nuestros hogares mi saludo mi aprecio a cada uno de ustedes ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva Camilteyú! ¡Viva! 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 ¡Viva!